Dios mío, apendicitis. Tengo apendicitis. ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recordate que tengo Instagram, TikTok... Ay, ¿qué más tengo yo? Tengo de todo que va a estar saliendo por aquí abajo. Así que corre, corre a suscribirte. Mis amores, el video de hoy es una continuación del otro video porque nos estaba quedando largo, 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 como del tamaño de un majá. Nos quedamos en que ya regreso a Miami y entonces mi médico de acá pues me dice que las estrellas se habían alineado y que yo finalmente había salido embarazada natural, naturalmente, mis amores. Yo no hice ningún tipo, nada, 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 nada. O sea, yo no tenía hecho que si ahora cuenta los días, que si más producción de huevito, nada. Yo no tenía ningún tratamiento, yo estaba natural. Y así fue como salgo embarazada. Fue horrible. Los primeros meses, mis amores. Yo estuve vomitando hasta el quinto mes. Pero vomitando de que a mí me tenían que poner suero. Yo les voy a estar poniendo imágenes de todo esto. Y yo no podía comer nada. Era así, horrible, 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 horrible. Después que nos enteramos que la bebé era una niñita, me dicen que casi siempre en los embarazos con niña, pues como estás llevando las hormonas de la niña y tus hormonas, esto es muy común lo de los vómitos. Aunque con los varones también puede pasar y te puedes pasar los nueve meses vomitando. Pero con las niñas es mucho más común. Yo en vez de subir de peso, yo estaba bajando de peso, pero la niña sí estaba creciendo. Y para mí eso era una duda grandísima. Porque yo decía, pero ¿cómo la bebé está creciendo? ¿Yo no estoy comiendo? O sea, no estaba entendiendo mucho cómo estaba pasando. Cuando yo ya salgo de mi clínica de fertilidad, a mí me mandan al doctor mío que me va a atender en el embarazo, al que me hace lo que es el paritorio. Y entonces él me dice, mira, tú no te imaginas lo fuertes que son estos bebés. Ellos te están comiendo a ti todo, todo, todo por dentro. Aunque tú no comas, ellos te están acabando a ti por dentro, por eso estás cansada, por eso estás vomitando. Y yo cuando estaba estudiando odontología, esto es un paréntesis, me decían mucho como que las madres pierden un dientecito por el calcio que te come la niña. Yo no he perdido ningún diente, pero yo me imagino que si yo estuviera más malnutrida, yo había perdido los dientes enteros porque, miren, ustedes no se imaginan cómo yo me sentía. Ustedes saben lo que es vomitar 17 veces al día. Yo me estaba muriendo, literal. Yo le decía a Juan Carlos que yo no voy a poder. ¿Quién tiene el baño confiscado solo para ella? Después que Dios nos ha mandado este regalo, que yo no pueda llevar este embarazo, para mí era tan frustrante, tan frustrante. Y todo el mundo me decía, ay, los mejores meses de tu vida. Disfruta tu embarazo. Tú no te imaginas lo que es eso. No, es que yo no la estoy pasando bien. ¿Dónde está ese momento donde tú dices, amé estar embarazada? Yo tengo personas a mi alrededor que me dicen que extrañan estar embarazada. Y yo, en ese momento que yo tenía cinco meses, cuatro meses, yo decía, ¿cómo me van a extrañar esto? O sea, yo era como un gusarapito, un guiñapo. Era yo así, yo estaba tirada en el pito todo el tiempo vomitando. Viene diciembre y la cosa empieza un poquito como a mejorar. A ver qué tiempo yo tenía ya. A cuatro meses y algo, yo me empiezo a sentir un poquito mejor. Nos vamos a Punta Cana. Estando en Punta Cana, yo empiezo ya a respirar otros aires y me empiezo a sentir mejor. Viene el 2024, mis amores. Yo me vuelvo a ir de viaje a lo que es... ¿Cuándo fue? ¿Fue Londres, Camila Grivitegui? Bueno, en diciembre, antes de irme a Punta Cana, mis amores, hacemos lo que es el gender reveal. Ya yo sabía que el gender reveal lo que era, porque mi esposo, mis amores, anteriormente, lo único que hemos tenido han sido niñas. Nosotros nunca hemos tenido un embrión hembra, varón. Entonces, yo en mi corazón, yo sabía que eso iba a ser una niña. Porque mi esposo, hasta ahora, lo único que me ha dado es niña. Pero hicimos el gender reveal en lo que fue Nueva York, justo antes de irme a Punta Cana, exacto. Fue antes de irme a Punta Cana. Me voy a Punta Cana, regreso en enero. Nos vamos, mis amores, en febrero. Primera semana de febrero. Nos vamos a Londres y a España. De hecho, era un viaje que yo quería hacer muchísimo porque yo quería comprarle parte de la canastilla. Canastilla se le dice en mi país, Cuba, que significa las cositas más pequeñitas que van a utilizar tus bebés cuando nacen. Que es el cepillito, que es sus primeras moditas. Igual, esta bebé tiene tanta, pero tanta ropa nueva de su hermana. O sea, esta niña va a heredar dos clósetes. Como que dicen las cosas nuevas que ella tiene, más todo lo de su hermano. Estando en Madrid, en Madrid y en Londres, yo me siento súper bien. Ya estábamos en el segundo trimestre. Las cosas empiezan a sonreír, mis amores, porque no todo puede ser malo. Y cuando regreso a Miami, yo empecé con un dolor aquí atrás. Y un dolor, y un dolorcito. Y yo decía, era la ciática, la ciática, mis amores. Cuando entré al tercer trimestre, no les puedo explicar. La ciática se las trae. Yo no podía ni caminar. Yo no me podía virar. O sea, es como si te estuvieran clavando algo acá, en medio de la ciática, en la nalga derecha. No, todavía la tengo, de hecho. Y era como si me estuvieran clavando algo, como si te estuvieran poniendo electricidad horrible. Y yo, pues, se lo echaba a la ciática. Pero entonces empiezo a creer que el dolor me empieza a echar para adelante, mis amores. Entonces, el dolor empieza como en este cuadrante derecho adelante. Y yo dije, Dios mío, apendicitis. Tengo apendicitis. Me van a operar. Estoy embarazada. Yo no podía creer. Y yo aguanto. Yo aguanto muchísimo, muchísimo dolor. Entonces, el lunes, creo que el lunes cayó marzo 4, por ahí creo que fue. Yo voy al hospital. Le digo, a mí me pasa algo. Yo tengo mucho dolor aquí. Entonces, me entran a emergencia, me revisan, me hacen un ultrasonido. Yo tengo un fibroma muy grande, muy, muy grande. Y este fibroma, lo que estaba pasando es que se estaba degenerando. Porque como la bebé ya estaba en tu tercer trimestre y ella ya estaba grandota también. Necesitaba más sangre, necesitaba más nutrientes. Entonces, este fibroma está pegado a mi útero. Y él también se estaba alimentando. Imagínate, ese fibroma estaba ahí en esteroide. Él estaba feliz. Porque mi fibroma empezó chiquitico. Y ahora es más grande que la bebé como que me... Bueno, a mí me dicen que llevo un embarazo gemelar por eso. Porque tengo a la bebé y tengo el fibroma del mismo tamaño. Entonces, este fibroma, comiendo allá adentro de estrógenos y todas las demás hormonas que tenemos acá. Imagínense ustedes. Él estaba feliz. Y a la bebé empezara a necesitar más demanda de nutrientes, de minerales y todo esto. Y de sangre. Pues no le puede dar tanto al fibroma. Y el fibroma, como quien dice, se puso bravo. Y ella empezó como a degenerar. Y eso da un dolor como si fuera una apendicitis o peor. Yo no me podía ni parar de la cama. El martes, mis amores, para los que no saben, yo soy miembro del comité de Vizcaya, de los jardines de preservación. Y para mí es uno de los eventos más bonitos que tenemos acá en Miami. Este evento lo hacemos una vez al año, el almuerzo. Y bueno, me lo tuve que perder desafortunadamente. Porque el martes, mis amores, que es cuando tenía que hacer este almuerzo, yo no podía ni pararme. El lunes yo voy al hospital. Me dieron medicamento. Pero yo decido irme porque digo, bueno, si es para mi medicamento, pues yo me voy. El martes tuve que regresar. Y regresé con unos dolores que yo no podía. ¿Ustedes saben lo que yo no podía? Y me dejaron interna, mis amores. Porque el miedo mayor, obviamente, es que por este dolor tan grande, pues me den contracciones y que la bebé nazca antes de tiempo. Y eso era lo que ellos querían evitar. Así que tenía que estar súper tranquila, relajada. Estuve hospitalizada hasta el jueves. Martes, miércoles, jueves. Fueron tres días que estuve hospitalizada. Y cuando me dan ya de alta, pues me dan de alta con mucho menos dolor. Ya podía tomar Tylenol y pues que se me calmaba todo. Pero todos esos días fueron de mucho, mucho miedo. Porque yo decía, Dios mío, la bebé, si nace prematura. Ya yo estaba contando, Dios mío, la niña va a ir para NICU. Es muy duro, ¿no? Para una madre tener que llevar esto. Aparte, tenía Aurorita, que tenía 11 meses nada más en ese momento, en la casa. Aunque me la llevaban todos los días al hospital. Yo sé que el hospital no es un lugar para llevar a los niños, mis amores. Pero las que son mamis saben que es muy difícil estar lejos de tus hijos. Y como yo estaba en la parte materna, que es un poquitico más linda y más bonita. Y con más, yo diría que, donde hay menos dolor. Porque bueno, estás en la parte materna, donde se recibe luz. Aunque también, obviamente, pasan cosas muy feas. Pues mi hija fue a verme todos los días. Y para mí eso era como que... Déjenme decirle que la comida en el hospital, buenísima. Yo nunca pedí comida de la calle. Mi hermana se comió todos los helados que había en el hospital. Porque es muy rico el helado de fresa que tienes en el hospital, déjenme decirle. Y nada, me atendieron de maravilla. Yo también estoy siendo tratada, no solamente con mi doctor que me va a hacer el paritorio. Pero también con una doctora que se llama Maternal Fetal Medicine. Es decir, es una doctora para embarazos de alto riesgo, como es el mío. Pero el fibromota este que tengo, que es un twin. Y ellas también fueron a verme al hospital y todo. Perfecto. Pasaron los días y aún me empecé a sentir mejor. Y entonces empiezo a planear lo que es el baby shower de esta bebé. Que cariñosamente le decimos bebé fresita. Yo no me acuerdo en qué semana. Espérense. A ver si lo vamos a buscar ahora mismo en el celular. Que el celular no miente. Tengo la aplicación esta de What to Expect. Que no puedo creer que la estaba utilizando tan rápido. Yo la utilicé también con Aurorita. En la semana 11, esta bebé era una fresita. Era un strawberry. De verdad que se parecía hasta a una fresita. Y estaba tan bonita. Entonces empezamos a decirle, como no tiene nombre todavía. Yo quiero que sea un nombre princesa, pero no tiene nombre. Empezamos a decirle bebé fresita. Y ya se le ha quedado. Así como a Pipa se le quedó su nombre por las piernas largas que tenía. Pues a esta bebé se le ha quedado bebé fresita. Entonces bebé fresita le hicimos su baby shower de la muñequita de Rosita Fresita. Yo la pasé extremadamente bien. Me gustó muchísimo que fue otra vez algo más íntimo. Como yo hice con Pipa. Fue un almuercito con mis amigas. Tuvimos cositas así para hacer. Y así entramos en el próximo mes, mis amores. Que es el mes de abril. Y ya es como que mi último mes. Entre abril y mayo ya son mis últimos meses. Yo me he sentido bien estos meses. Todavía estoy con lo de la ciática. Me está viendo un quiropráctico. Yo no sabía que era tan pero tan importante pues un quiropráctico en el embarazo. Y de hecho mi ginecólogo me lo recomendó. Me dijo, vete al quiropráctico. Y bueno, ahora mismo estoy en quiropráctico tres veces a la semana. Porque los dolores de ciática a mí no se me van. Y es muy, muy, pero que muy incómodo. Bebé fresita ahora mismo está en el canal ya de parto. Está perfecta para salir. Vamos a intentar que yo pueda parir. Aunque el fibroma no sé si nos va a dejar. Pero igual yo hice ya las pases con tener que hacerme una cesárea. Lo más importante para mí, mis amores, es que la bebé nazca bien. Que nazca con salud. Y pues no ponerme de caprichosa. Lo mismo he hecho con la parte de amamantar. Ya yo tengo mi maquinita de ordeñarme y todo. Pero si no puedo dar leche, pues también no pasa nada. Yo no voy a ser menos madre por eso. Yo estoy haciendo la paz con todo eso. Porque ya me quedan muy poquitos días para que llegue mi bebecita más chiquita. Aurorita, mis amores. Yo no sé si ella entiende lo que está pasando. Pero ella me da muchos besos en la barriga. Esa es la única barriga que ella le da besos. Porque su abuelo tiene tremenda barriga. Y le decimos, dale besos en la barriga a tu abuelo. Y ella no le da besos porque ella sabe que ahí no vive nadie. Que ahí lo único que hay es comida. ¡Ah! Y se me olvidaba. Una semana antes de yo hacerme la prueba de embarazo, mis amores. Aurorita se estaba portando tan, pero tan mal. Estaba llorando, gritando por todo. Es como que ella sabía que ya yo estaba embarazada. Mis amores, y ahora sí vamos a terminar este video. Esta secuela. Espero hayan visto la primera parte para que entiendan un poquito mejor de qué se trataba. Los quiero, los amo, los adoro. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. ¡Y colorín colorado! El mundo de Camila. Por hoy, se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!